Bienvenidos a otro video de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo subir y publicar fotos a google imágenes para búsqueda en internet paso a paso antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo google es considerada como una de las mejores herramientas de búsqueda que existen esta plataforma te ofrece una gran diversidad de servicios que puedes utilizar para realizar distintas tareas entre estas se encuentran google imágenes aquí podrás encontrar información de forma bastante ingeniosa pues no tienes que ingresar un texto en la barra de búsqueda sino una foto o imagen relacionada con lo que quieres muchos piensan que usar este servicio es algo muy difícil pero es todo lo contrario con google imágenes obtendrás lo que buscas de manera sencilla y sobre todo muy rápido debes saber que al usar este servicio podrás subir y publicar imágenes en esta plataforma de esta manera iniciará la búsqueda lo primero que debes hacer es ingresar en google imágenes como podrás ver su página de inicio es muy diferente a la que usas habitualmente pues aquí sólo podrás subir imágenes de distintas maneras una de estas es seleccionando el icono de la cámara que ya aparece al realizar esta acción podrás ubicar las imágenes que necesitas al pegar el url de cualquier sitio web también tendrás la opción de buscar una imagen que esté guardada en tu dispositivo móvil o tu ordenador al presionar sobre esta alternativa tendrás que elegir la carpeta donde está dicha imagen al encontrarla debes seleccionarla y de inmediato se subirá a la plataforma de google imágenes a continuación tendrás distintos resultados los cuales aparecen la imagen o similares con google imágenes es posible ubicar a cualquier persona que tenga un sitio web y suba fotos de igual manera sucedería si fueras tú quien cuenta con una página web pues todas estas imágenes y fotos son archivadas en la biblioteca de google imágenes esto mismo pasa en las redes sociales si alguna persona utiliza esta herramienta de búsqueda podrá redirigirlo a tu perfil o sitio web este servicio se ha convertido en uno de los más usados por las personas debido a la facilidad con que se usa pero es importante que tengas la imagen que quieres utilizar para realizar la búsqueda y en caso de que quieras que los demás usuarios te encuentren con facilidad es recomendable que le coloques un tema específico o una pequeña descripción que se relacione con algo en particular así tu foto aparecerá de inmediato en los resultados de google imágenes y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo adiós